Para mí la moda es algo que he crecido con ello Mi recuerdo de pequeña es estar con mi hermana dibujando modelos con looks, con revistas de moda Y para mí era un subidón el irme de tiendas, poder elegir y lo tenía como clarísimo lo que quería Es lo que realmente a mí me llena, es lo que me apasiona la moda, lo llevo dentro Siempre me han encantado los básicos, entonces camisetas blancas, tengo muchísimas y es por lo que empiezo siempre a vestirme camisetas blancas Vaqueros básicos, vintage, unos levis vintage, no puedo vivir sin ellos Y luego hago una cazada de cuero, cosas súper sencillas que después ya juego con ellas, me las pongo de diferentes maneras y tal Mis bolsos de Chanel, porque son los únicos bolsos que no se pasan de moda, que siento que los voy a tener cuando tenga 80 años, si llego Tengo un anillo, que es un anillo muy especial porque es un regalo de Pascal Y es un sello muy grande que también tiene él y que me lo regaló cuando nos conocíamos desde hace 3 días Y eso es como guau, y eso realmente es algo súper especial para mí Y luego estoy enamorada de unas sandalias que me acabo de comprar ahora mismo de Bottega Veneta Que tienen un azul eléctrico súper fuerte, que tienen una horma muy original, muy especial Me parecen como una obra de arte Toyota un clarísimo Yo me lo paso bien con la moda gracias a los accesorios, a los complementos, a los bolsos, a los zapatos, a los collares, este tipo de cosas Por aquí tengo ejercicios que los suelo poner por colores En la parte de abajo pongo todos los pantalones, que los pongo doblados porque si no sería muchísimo espacio para colgar y que no tengo Entonces pongo vaqueros, los negros y luego la mezcla de todos los colores Por la parte de arriba tengo las botas y en el medio he metido algunos bolsos porque bueno, los bolsos han ido cogiendo espacio en el vestidor y los voy metiendo donde van entrando Por esta otra parte tengo los accesorios, me gusta tenerlos como muy ordenados porque si no me vuelvo loca Sobre todo los collares, si no los tengo así colgados, se me enredan unos con otros y estoy 8 horas cada día cuando me visto para ponérmelos Las de además que me encantan En los cajones tengo ropa interior, pijamas y mis adoradas camisetas Por aquí arriba tengo mis adorados bolsos, los más pequeñitos Por aquí tengo todos los vestidos y por aquí los abrigos Y en la parte de abajo pues falditas cortas y camisas y más prendas de abrigo y blazers Últimamente estoy loca con las blazers Por aquí tengo los bolsos que me pongo más últimamente, hago que son más grandes y no consigo poner en la otra zona Y después por aquí tengo el resto de zapatos, alguna botita pero bueno en general son zapatos de tacón, sandalias Más o menos intento ponerlo por colores para que me ayude a la hora de vestirme No es como antes, por ejemplo un vestido de verano me lo pongo en invierno con una campera y un jersey de cuello vuelto O sea muchísimas cosas las utilizo en las dos temporadas Este, es que me encanta llevar pantalones de piel negros O sea esa es la cosa que tengo muchísimas Tengo muchos pantalones de piel negros porque me chifla pero desde siempre Y las camisas blancas de nuevo Las faldas midi con bota que no se vea donde termina la bota Y un trench oversize por encima Puede ser una falda midi y puede ser un vestido midi también Este año me encanta la silueta de un pantalón estrechito con una blazer oversize y una bota muy grande Sé seguro que no me gustan las cosas ajustadas Y si me pongo algo relativamente ajustado siempre me voy a poner algo versize al lado O una bota plana grandota o algo así porque tacón ajustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!